Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a Call of Duty Modern Warfare 2 y por supuesto bienvenidos al primer episodio de una pequeña miniserie que voy a hacer sobre todos los Call of Duty de Orgen, ¿vale? Esto viene a cuento de que un suscriptor me puso un comentario el cual me dijo que si merecía la pena comprarme un Call of Duty, el cual no lo recuerdo, voy a intentar buscar ese comentario y ponerlo en pantalla para lo que veáis, ¿vale? Antes de que alguno de vosotros me preguntéis si merece la pena cualquier Call of Duty antiguo comprárselo ya sea en PS3 o en Xbox, ¿vale? Pues voy a hacer esta pequeña serie, la cual voy a estar como unos 30 minutos jugando, ¿vale? Chavales, lo que sí recortaré quizás sean unos pequeños cortes para que no dure tanto y veáis más partidas que recortes, ¿vale? Así que bueno chicos, espero que os guste, vamos a empezar con Modern Warfare 2 por supuesto ya sabéis que es un juego que, bueno, pues Modern Warfare 2 ha hecho mucho daño a la gente, ¿vale? Modern Warfare 2 le ha encantado a mucha gente y bueno, pues ahora de mientras que estamos jugando a las partidas os iré comentando Si veo que hay muchos likes subiré mucho más rápido, obviamente voy a subir todo, ¿vale? A Vanguard, Call of Duty, Black Ops 2, Black Ops 1, Modern Warfare 3, Modern Warfare 2, ¿vale? Voy a intentar daros mi humilde opinión, ¿vale? Y si merece o no la pena comprarse a 5 chivales Así que chivales, pequeño corte y comenzamos la primera partida Madre mía, de momento no ha tardado ni dos minutos, ¿eh chavales? Es que estaréis viendo que ni he cortado, no, no ha tardado nada de nada en buscar partidas Así que eso me viene bastante chachi, mierda, me he quitado sin querer la bomba nuclear para no ser bombas nucleares, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Vale? Duelo por equipo, mapa de derail, como ya sabéis Modern Warfare 2 tiene muchísimos años Modern Warfare 2, pues es un Call of Duty que ha pasado muchísimos hackers, ¿vale? Han pasado y sigue habiendo, ¿vale? Vamos a ver qué tal la partida esta, cómo está, si está bien o está mal Esperemos que esté bien, la verdad De momento es un duelo por equipo simple Como estáis viendo la conexión va bien, ¿vale? Todo el mundo en verde, obviamente cada uno con sus hosts, ¿vale? El host... Normalmente los hosts de este juego son todos americanos, ¿vale chavales? Porque muy pocos europeos siguen jugando a este juego Modern Warfare 3 era más de europeos Pero este juego, la verdad que lo juegan muchos americanos Pero bueno, se puede jugar, eso es bueno Que se pueda jugar, que eso es importante chavales Mira por ejemplo este que estaba aquí Madre mía, me noto muy lento ¿Vale? Me noto bastante, bastante lento El cual vamos a intentar hacernos una partida normalita Tampoco voy a buscar la mejor parte Madre mía, ahí hay uno, tú No me das ni cuenta Me han matado con la Stryker, ¿eh? Escopeta la cual... Madre mía, pero bueno Esta es la primera partida, chavales, ¿eh? Esta es mi primera partida Hostia, he muerto con la Claymore Pero si yo cuando muero la Claymore se quita Puede ser que no se ha quitado, mejor Vale, uy, uy, la conexión, tío Eso no ha sido culpa mía, eso ha sido la conexión Vale, 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 ahí hay gente Aquí hay gente, tío Este puede morir, efectivamente He visto a otro, estaba por ahí El otro estaba por ahí, ¿eh? Lo que pasa, no sé dónde está Efectivamente Muy bien, lo mato yo Eso es lo importante, que yo me lleve a las bajas Y no los enemigos, no mis compañeros, perdón Hay que... Muy bien El ritmo cardíaco Que está muy bien... ¡Coño! Vale, uf, me ha aparecido aquí, tío Me ha aparecido el pavete aquí Súper rápido, el cabrón Cuidado con... Vale, sigue por ahí, ¿eh? A ver Voy a poner otra por aquí Por si acaso Que nunca se sabe cuando te pueden venir la peña Vale, esa pasa por ahí Enfrente, tío No lo veo, ¿eh? A ese hombre no lo veo, tío Ahí está, se ha movido ¡Uy! Mierda, tío Es lo que pasa, ¿vale? Es lo que pasa que... Aquí los UAV Mira, como estáis viendo Tengo todas las barras ¿Vale, chavales? Todas las barras de conexión las tengo yo Y eso es bueno Tampoco es que... Tengo 50 MB de fibra óptica, ¿eh? Tampoco es que tenga una pedazo de conexión Pero, bueno Como estáis viendo Eso ayuda, chavales Eso ayuda mucho Ahí hay uno que lo he visto Me va a caer a mí, ¿eh? Que sí El predito me va a caer a mí No sé por qué, pero lo... Ah, no, pues mira Pensaba que sí que me iba a caer Pero no Vale, muerto ¡Epa! Ahí hay uno, ¿eh? Ahí hay uno, chavales ¡Upa! ¡Hostia! ¡Madre mía! Dos hippies, tío Vale, vale Tened en cuenta, chavales Que es mi primera partida, ¿vale? Mi primera partidita de aquí Y tengo que acostumbrarme otra vez a los controles Porque hace mucho tiempo Que no juego a Modern Warfare 2, ¿vale? Hace mucho, mucho tiempo No sabéis cuánto, chavales No os hacéis ni una idea De cuánto tiempo llevo jugando Pero bueno Aparte, si saquen los UAV Como Pedro por su casa Eso no mola No mola para nada La verdad Madre mía ¿En serio, tío? ¿En serio estaba ahí tumbado la perra? Vale, ¿a cuánto voy? 8-4, tú Este mapa, la verdad, que no me gusta mucho ¿Vale? Eso hay que decirlo Que este mapa es el que menos me gusta Porque la gente campea mucho Y encima Si se sacan los UAV Muy rápido Peor todavía ¿Vale? Eso hay que tenerlo en cuenta ¿Vale? Este está en última batalla Que lo acabo de matar Hay enemigos Efectivamente Hay enemigos Hay que tener cuidado ¿Está dónde, tío? No lo veo Vale, lo mato yo, ¿vale? Es importante matarlo yo ¡Uy! Se ha puesto un compañero ¡Cuidado! Cuidado, cuidado Madre mía Allí al final, chaval Madre mía La M16, chaval M16 Súper Súper a tope Pero bueno Aquí vais a ver que también Aparte de sacarme buenas partidas También me saco más las partidas ¿Vale? Que también hay que tenerlo en cuenta Pero bueno Aquí la peña está campeando Lo que no está escrito Y yo me he puesto la 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 ACR Porque pensaba que iban a salir Más Más huetones esta peña Pero por lo que veo No es verdad Así que bueno Intentaré sacarme Las mejores bajas posibles ¿Vale? Las mayores bajas posibles No sé por qué No sé si he disparado Y lo he hecho bien Sigue ahí, ¿a que sí? Vale, este me va a venir por aquí Obviamente ¡Uy! ¡Eh! ¡Eh! ¡Le he dado al cuchillo, tío! ¡What the fuck! ¡Le he dado al cuchillo, chaval! ¿Qué me estás contando? ¡Hostia, tío! ¡Qué falso, ¿no? Si le he dado al cuchillo Sigue ahí ¿Me has visto que sí? ¿Me has visto? Vale Este hombre Las últimas batallas, tío Son muy típicas de De Modern Warfare 2 Vale, pues vamos a La gente está muy campera Por lo que veo, ¿eh? La gente está Muy, muy campera Vale Voy a poner esto por aquí Ahí está el coche Vale, están apareciendo Todos por allí ¡Epa! Vale, muerto Vamos a meternos ¡No! ¡No! ¡Mierda! Con la escopeta, tío Maldito ser Me he podido sacar ya la racha Porque Si me hubiese puesto el Predator Me hubiese hecho sacar la racha Súper fácil Pero parece ser que no Que me está costando, tío O sea, me está costando mucho Voy a poner aquí un clemo Por si alguien quiere venir Y comérselo Es bienvenido Me voy a coger esto ¡Epa! ¡Hombre! ¡Hombre, hombre, hombre! Ese Ese comando Que iba A punta pala, tío Vale, ese con energésico Muy típico Y yo también De la gente con energésico La verdad Otro con energésico Me va a matar No sé por qué Pero me va a matar Y me mata Bueno, por detrás La gente El clemo ha explotado Pero parece ser que no me da ni cuenta, tío Como estáis viendo, chavales Conexión de momento Bastante buena Tampoco está mal La conexión La verdad Una conexión normalita Tampoco Si tienes buena conexión en tu casa Tendrás buena conexión en este juego La verdad Porque aquí Aparte el que tenga aquí buena conexión Es el que manda Básicamente Es el que manda Bastante rápido Nadie por aquí Súper extraño también Ahí hay uno Aquí va a subir uno Efectivamente Y por ahí creo que había nadie No había nadie Súper extraño todo Vale Es que el respawn está ahí enfrente, tío El respawn está ahí enfrente ¡Hombre! ¿Y este hombre? Vale ¡Coño! ¡Uy, muéte! ¿En serio? La última bala, tío Vale, buena Yo sé que la quiere Mi hijo de puta No me va a matar ¡Uf! ¡Uh, uh, uh! Que me ha puesto fino Me ha puesto muy fino ¡Oh! ¡Oh, chaval! Acojonante Acojonante Pero sí Me voy ¡Uy, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! Me voy de aquí ¡Hostia! ¡No puede ser, tío! Estoy súper manco, tío Estoy... No sé qué coño me pasa hoy Con Modern Warfare Talk Estoy súper manco, tío Madre mía Qué asquerosidad A ver si me lo he podido matar Súper fácil Y al final no lo he matado ¿Dónde está la gente, tío? ¡Uf! Vaya tirones Algunas veces que otras da tirones, ¿eh? Eso sí es verdad Algunas... No lo he visto Madre mía ¿En serio estabas ahí? ¡Qué locura, ¿no? ¡Hostia, puta! Ese... Bueno, 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 bueno Cada vez... Estáis viendo que, por ejemplo Cada vez que estáis jugando, ¿vale? Algunas veces te puedes dar un tirón que otro, ¿vale? Un tirón que te puede putear la partida entera Porque es verdad Te puede putear muchísimo la partida Pero otra que, bueno, pues... Le puede perjudicar al enemigo, ¿vale? Que también puede ser Voy a coger esto Porque hay gente... ¿Esa piña ha sido la mejor tuya? O me imagino así no Madre mía Están ahí campeando Es lo que tiene, ¿no, chavales? Que, por ejemplo Como estáis viendo Son niveles bajos Y son niveles... Es gente que a lo mejor No ha jugado en su vida Y está campeando muchísimo, ¿vale? El juego este No sé cuánto cuesta ahora mismo La verdad No tengo ni idea Del precio... Del juego Pero... Aquí me he tirado yo A saco, Paco Que me... ¿En serio, tío? Por favor Deja de campear, tío Me cago en la puta Deja de campear, macho Opa Vale, ese está muerto Ese me ha visto rápido ¡Uy! ¡Uh! Voy a impacto, chaval Impacto típico Impacto típico de Franco El que más te jode Es ese Que hay gente, ¿no? Efectivamente Tía, qué cabrón Cómo sabía que estaba... Bueno, tú ¿En serio llevabas el ritmo cardíaco, tío? ¿En serio llevabas...? Bueno, 11 minutos Para este duelo por equipo Lo más simple del mundo ¿Vale? O sea, lo más simple del mundo Y 11 minutazos Que te pegas Me encantas ¿What the fuck? Estoy viendo por aquí uno Pero no lo veo No lo termino de ver Madre mía ¿Y este hombre? Es que hay gente Ahí hay gente Vale Mi compa a tope, ¿no? No están, tío ¿Dónde están? No los veo Ahí hay uno Está por ahí, ¿eh? Lo he visto por ahí, tío Vale, me voy, me voy, me voy Tranquilo Fuera, fuera Vale, venga 26-14, chavales Una partida... Madre mía Con los gritos aquí Una partida Bastante, bastante mala ¿Vale? Una partida más mala Que me he sacado yo En la vida de Carlos Dutimo En Warfare 2 Pero bueno Como estáis viendo Primera partida Para ver cómo es el juego Chavales Si merece la pena o no De momento estáis viendo Buena conexión Una mala... Un mal mapa Eso sí es verdad Y bueno Eh... Bueno Fuh Quarry, tío Aquí a peor Madre mía Vale, vamos a jugar con la UMP, tío Vamos a jugar con UMP Me voy a poner la racha Eh... De... A Missile Predator ¿Vale? Ay, no me... De Missile Predator ¿Vale? Voy a coger esto Y me voy a quitar Me voy a quitar de aquí Carroñero Y me voy a poner Presti ¿Vale? Para que veáis Eh... Si votamos mejor, tío La verdad que lo prefiero Pero bueno De momento No me ha tocado ningún hacker ¿Vale? En esta primera partida Que llevamos No me ha tocado ningún hacker Lo que voy a hacer Son tres partidas ¿Vale, chavales? Para que estéis viendo Como estáis viendo Por ejemplo El tema de estadística Y todo ese rollo Quizás esté hackeado ¿Vale? Porque lo que estáis viendo Abajo Estaba más hackeado Estaba en prestigio máximo Y me bajaron a nivel 1 ¿Vale? Eso es lo que te puede pasar Como mínimo Ya como máximo Los hackers te pueden Reventar la cuenta Y dejarte de jugar ¿Vale? Que es lo preocupante Pero bueno De momento Eh... Mapas normales ¿Vale? Si... No os aconsejo Que compréis los DLC ¿Vale, chavales? Los DLC no los compréis Porque... Eh... Os vais a arrepentir muchísimo Aparte que cuestan un dinero ¿Vale? Bastante curioso El cual No os recomiendo Porque este juego Está súper Súper, súper Anticuado ¿Vale? Lo que sí Es que por ejemplo El tema de los DLC Pues lo que ocurre Es que si te los compras Bueno Pues te va a costar Muchísimo más Eh... Buscar partidas Porque mucha gente Hay gente nueva No tiene los DLC De este juego Yo, mi recomendación Chavales Es que no los compréis ¿Vale? Que no compréis los DLC Sino que si queréis comprar el juego Lo compréis tal cual Está así ¿Vale? Sin ningún DLC Sin nada Vale, vamos a jugar con el MP40 Uy, MP40 UMP45 Chavales El mejor arma De toda la historia De Call of Duty Así que bueno Pues segunda partida Vamos a probar Qué tal Quiero hacer tres partidas Y en la tercera Pues diré mi veredicto Perdón El cual pues Diré si Si es bueno que lo compréis O no ¿Vale? Mi recomendación sería Obviamente A ver Ahí hay gente Ahí hay uno Uno está campeando allí Mira La UMP Eso es la UMP Chavales Eso se llama UMP45 Tío Es bestial Cómo mata a este arma Por favor Ahí me ha visto Este hombre Pero Ah, me va a matar Me va a matar Que hay gente Te pongo el arma La que le hago por aquí Por si la quieres coger Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Es extraño Que no vea a nadie Aquí hay alguien con Efectivamente Madre mía ¿Por qué campeáis tanto? Por favor No me campeéis Y aquí hay gente Aquí muertos Todo el mundo Este muere Vale Voy a tirar el predito Venga Tira el predito 5-0 6-0 Vale Algunos tirones Como siempre te dan Hay tirones Que te dan siempre Eso es normal Eso es súper Súper habitual De que te toquen De que te peguen Tirones Vale Voy a matar a este Porque estaba ahí Vamos a ver A ver si matamos Un momento El Harry Vale Tengo el Fable Perfecto Aquí hay algo Muy bien Vale Cuidado Cuidado Que me están matando Muy raro Vale De momento Están muriendo Toda la peña Que eso es normal Que mueran Vale Lo mato a ese Ese es importante Me han tirado Un radar Vale Cuidado 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 Vale Vamos a poder Vamos a tener Al patrán El analgésico Tío Analgésico La racha De muerte Más asquerosa Que hay en este juego Tío Viste comprobado Chavales Pero bueno No os preocupéis A ver que se puede hacer Por aquí A ver que se le puede hacer Aquí hay uno Creo Efectivamente Aquí había uno Ahí hay otro Que no lo voy a matar Obviamente Porque no puedo Aquí Por atrás Mía Hay un Nota Efectivamente Aquí hay uno ¡Ay! Me mata Mierda ¿Cómo he podido fallar tanto? Voy a tirar el peilo ¿Vale? Como estáis viendo Chavales La gente revienta Muy rápido los helicópteros ¿Vale? Cosa que me da muchísimo coraje Pero es así Es la cruda realidad La gente Revienta muy rápido Los helicópteros Ahí está el enemigo El del sniper Que no sé si me ha matado Bueno Es que hay gente creo Bueno Es que van a venir gente ¿Vas a venir o qué? Ese hombre no viene No Pues parece ser Parece ser que le da Le da vergüenza Parece ser que le da vergüenza A ver dónde está la peña Hay gente Vale Uno muerto por ahí Muy bien No Ahí no hay nadie Vale Vámonos de aquí Vamos a meternos por aquí A ver quién hay por aquí No sé la gente Por qué se pone la mierda de De este tío ¿Cómo se llama? No me acuerdo Vale He muerto este Aquí tiene que haber más gente Efectivamente Muy bien Epa Bueno ¿Qué dice? Vale La gente ¿Por qué no muere? Vale Van a venir todos por ahí Van a venir todos por ahí Efectivamente Bueno Todos no han venido Pero casi Vale Están todos apareciendo por allí Vale Esa turbidora Ha sido la Esa turbidora Ha sido la mejor del mundo Tío ¿Cómo se nota el tiempo Que te pega sin jugar A un juego Tío? A un Call of Duty Se nota un montón ¿Eh? Yo la verdad Que me lo noto Mira esto Me lo voy a llevar Y mire 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 Del edificio ese Que es un coñazo De Heglis Hay que decirlo Uy Me ha reventado bastante A ver Uy 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 A ver A ver Súper extraño un poco Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Vale 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 Ahí hay uno Te puedes morir Gracias Vale La partida va a terminar ya ¿Vale? Hay que tenerlo en cuenta Ahí hay gente Que hay gente enfrente Vale Le damos la espalda Vale Uno muerto Y el otro ¿Dónde está? Vale He terminado Vale 22-5 Chavales Como estáis viendo Segunda partida Se está jugando De mientras Bien ¿Vale? No está habiendo Ningún hacker Buena conexión Como estáis viendo Todavía no ha hecho Ningún cambio de host Y es raro ¿Vale? Pero habitualmente Te puede dar mejor Es que yo estoy jugando Duelo por equipo ¿Vale? Podemos jugar Ahora meternos en dominio ¿Vale? Para la última partida Para que veáis ¿Vale? Lo que pasa Que en dominio Si hay un porcentaje Mucho más alto ¿Vale? De encontrarse Hacker ¿Vale? Como estáis viendo Como estoy hackeado No me pone Cero Total de partida ¿Vale? A eso no lo tenéis que echarle cuenta Porque entonces Os va a reventar Pero mira Como estáis viendo Acabo de darle No llevo ni 5 segundos ¿Vale? Y ahí está buscando partida A ver si busca alguna Que sería lo suyo Obviamente A ver Aquí tengo recompensa Además Ya he encontrado la partida ¿Vale? Ya he encontrado una partida Empezada Obviamente Dominio Karachi Si veo que está muy empezada Jugaremos otra completa ¿Vale? Para que veáis Lo que Cómo se juega Dominio Por ejemplo Son los dos modos de juego Que más se juegan ¿Vale? Dominio Y duelo por equipo Busca destruir Por ejemplo Oh mira Está empezado Tío Que bien Vale Por ejemplo Hay gente que te puedes encontrar Sin prestigio Sin niveles Porque a lo mejor Están hackeados O son hackers ¿Vale? Hay que tenerlo muy en cuenta Hay que tenerlo muy en cuenta Madre mía Tío Cuando dejas de jugar un tiempo De verdad Cuando dejas de jugar un tiempo La precisión la pierdes Totalmente Es increíble Es algo De verdad Anoda Dante Yo flipo La verdad Nadie por aquí Es súper extraño Que no haya nadie por aquí Es que es muy extraño Aquí tiene Es que hay uno ¿Quién está disparando? Eh Uno por ahí Vale Me lo quita mi compa Tío Qué cabrón Vale Muerto Voy a poner aquí Un de este Vale Mira V en línea Y están todos allí Perfecto Me parece muy bien La gente Joder Chaval Vale Vale Hay que tener en cuenta Quien mata Quien no ¿Vale? Hola Uh Uh Mira Mira Los tirones Chavales Como estáis viendo Mira ahora la conexión ¿Vale? Ahora está dando fallo de conexión Porque el host es muy malo ¿Vale? El host que está dando La conexión a la partida Es demasiado malo Luego hay cambios de host Que te pueden poner a ti Por ejemplo Mira este Hostia Tío Qué locura ¿No? ¿Dónde está? Lol A ver si Madre mía A ver si da tirado Mira, mira, mira El tirón Mira, mira El tirón Lo estáis viendo ¿No? Cambio de host ¿Vale? Estáis viendo el cambio de host Mira, lo he dicho antes Y mira Ha tocado Yo no sé si es que Alguien le ha dicho ¿Vale? De que por ejemplo Los hackers ¿Vale? Mira, la hecha para atrás No ha podido No hay ningún No hay ninguna conexión Buena disponible ¿Vale? Waterland Hostia tío Waterland ¿En serio? ¿Qué me estás contando compañero? ¿Vale? Vamos a hacer Aquí las veñitas ¿Vale? Como estáis viendo Muchas veces se puede caer El normal Un juego muy antiguo Pocos servidores Y gente que A lo mejor Si tú eres de Europa Te va a emparejar La mayor parte De gente De América ¿Vale? Porque los americanos Siguen jugando mucho Este juego ¿Vale? Y bueno Es lo normal ¿Vale? Y aparte de luego Si tú tienes Mala conexión En tu casa Pues obviamente Te va a buscar Un poquito Mala conexión Pero bueno Ya Cada uno ¿Vale? Vale bueno Faltarían Que se metiesen Cuatro Hay que tener mucho cuidado Tío Con la gente Hackers ¿Vale? Porque Muchos hackers Te pueden putear Te pueden putear Muchísimo El punto En que te cogen Nada más que respawn ¿Vale? Y Y no te puede salir La partida O sea que tienes que apagar La play completamente ¿Vale? Yo estoy hablando Chavales Como ya sabéis De play 3 ¿Vale? Yo estoy jugando En play 3 Plataforma playstation 3 El cual No tengo ni idea De como está Modern warfare 2 En xbox ¿Vale? Chavales No tengo ni idea De como está en xbox Porque básicamente No la tengo Podría preguntárselo A un amigo Lo que pasa que Yo creo que lleva tiempo Sin jugar a xbox Pero bueno El tema de los hackers Y tal No sé si habrá hacker En xbox Yo sé que en modern warfare 2 Hay ¿Vale? Y te los puedes encontrar Habitualmente Es raro que estés jugando Por la tarde Porque estoy jugando El 12 de junio De 2018 A las 4 y 55 De la tarde Hora España ¿Vale? Chavales Y es raro Que no me haya encontrado Hacker De momento ¿Vale? Porque siempre Suelen estar Por las tardes ¿Vale? Porque por las mañanas Hay muy poco La gente Juega muy poco ¿Vale? Y siempre están los Por así decirlo Los novatillos ¿Vale? Lo que son cuentas nuevas Lo que sea Pero bueno Los cuentas nuevas A lo mejor en su quinta cuenta Y el pavo está jugando Ahí todo perfecto Vale Vamos a jugar con la CR Un mapa Bueno ¿Qué arma más tengo por aquí? Vale Vamos a jugar con la fama Para que veáis otro tipo de arma ¿Vale? Habéis visto la CR La fama La vais a ver ahora Y antes habéis visto la 1MP Como estáis viendo Dominio Waterland Yo no tengo los DLC ¿Vale? Chavales Yo los tenía anteriormente Pero ya no los tengo Básicamente Porque tuve que cambiar de consola La anterior se me partió Y tuve que comprarme una Pero bueno La teoría chavales Es que no compréis Mi recomendación ¿Vale? Que no compréis Los DLC ¿Vale? Porque Va a ser un gasto de dinero Obviamente Muy tonto El cual no recomiendo ¿Vale? Gente Vale Uno muerde Y ahí tiene que cruzarse otro A ver si se cruza No Aquí ni nadie ¿Vale? Vamos a matar Vamos a poner aquí Un mejor Mira Vale He muerto Vale Voy a tener esto por aquí Y me voy a ir de ahí Me voy de aquí Vale Me voy a ir de aquí Un momentito Que estoy viendo Que a lo mejor Puede haber muchas personas Por ahí El cual No Ahí están Nos están cogiendo Charlie El cual es una mierda Que nos cojan Charlie Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Lo pasa Lo malo es que Es que hay gente con Kikos Y con Ahí están Los Kikos aquí provienen mucho ¿Vale? Aquí hay muchos Kikos chavales Y hay que tener mucho cuidado Con los Kikitos Porque los Kikitos Te revientan Que cosa fina Vamos Vale Ya espera ahí Efectivamente Ahí había uno Estaba claro Estaba muy claro Vale Muerto Y por ahí creo que va a aparecer otro más Tiene pinta Que sí Siguen disparando Lanzacohete Que si Kiko Que si lo otro Es normal Todo esto es normal Chavales En este mapa Todo es normal Se acaba de cruzar ahí El puto ¿Vale? ¿Vale? Muerto Vale, voy a tirar esto 5-0 La verdad que me noto Bastante, bastante raro Tío Al jugarlo La verdad Vale Me he cargado solamente a uno Una lástima Vale Perfecto Vale El respawn Como ya sabéis Está todo en C ¿Vale? Está aquí Así que vamos a matarlo A todos A ver si tiro el Harry bien Impacto Impactos a tope Es normal Los impactos Tengo Apoyo aéreo No, tengo payblood Chavales Tengo payblood El cual que bueno Pues Algo es algo ¿Me están disparando? ¿Quién me está disparando? Vale Este que tiene sangre fría El cabrón Nadie lo ha visto Qué bien Qué bien Vale Se cruza por ahí Nadie, ¿no? Vale Oh Madre mía Tío Otra vez con sangre fría Vale Se acaban de cargar el Harry Como estáis viendo La gente se carga muy rápido Los helicópteros ¿Vale? Son rachas muy potentes Que estáis viendo en este juego Son rachas muy, muy potentes El cual pues Te destrozan súper rápido Así que Perdemos ¿Ve? ¿Ha dicho? Efectivamente Perdemos ¿Ve? Vale Muerto Aquí va a aparecerme otro Vale Me revienta Tan claro No me han reventado No me han reventado Ha faltado nada Para reventarme Pero no me han reventado Vale Hay mucha gente ahí Vale Métete Fuera, fuera, fuera Fuera de aquí Fuera Uy Uy pa Madre mía Madre mía Tío En serio Van con el sniper Aquí como ya sabéis Chavales Modern Warfare 2 No hay doble ronda Sino que toda la partida Es al momento ¿Vale? Toda la partida Se juega Vale Pueden coger Vale Muerto Vale Me voy de aquí Me voy de aquí Un poquito Están todos ahí Están todos en vez Chavales Todos, todos Vale Muy bien Se han sacado los Harry Mi compañero Por lo menos que Si no me saco yo Racha buena Por lo menos que Les reventemos Tío Yo lo que pido Es eso Uy Hostia tío Como se han ido Madre mía Como se han ido Las armas Chavales Acojonante Está ahí ¿Ha matado? No, lo ha matado Sigue vivo Sigue vivo Ese hombre Ese hombre Sigue vivo Vale La han matado Pero ahí hay otro Creo Hay gente Tío Vale Yo me meto aquí A tomar por culo Vale Buena Buena Se va a sacar el apoyo Tiene toda la pinta Uy Que putadón Ay tío Que de gente Ve ahí Coño Que de gente Tío Vale Vale Tiene el apoyo Efectivamente No lo veo Está ahí Ha de muerto Hay gente De cogiendo bravo Hombre Lo suyo Se diría que Cogería bravo Ahí está Vale La nuke Esa la va a sacar Seguro Tiene toda la pinta De que el enemigo Nuestro compañero Se va a sacar la nuke Si es así Pues mira De puta madre Vale Lo que pasa es que No tiene la nuke Porque si no Va a durar muy poco La partida Y no es plan No veo los enemigos Ahí hay uno Coño Tío Cuántos impactos Macho Vale Muerto Aquí hay otro Tío Madre mía No lo he visto Tío En serio Tío Estoy cojísimo Estoy muy Muy cojo Vale Tiene que tener la nuke Tío Seguro Ahí hay uno Básicamente Porque he visto El destello Del arma Vale mía Tiran de cable Eso se llama Putada Al 16.5 Que voy Tampoco Tan mal La verdad A ver Son 16 Son muy pocas Pero bueno Que se le va a hacer Vale Lo malo ha sido Por ejemplo Me he podido sacar la racha Lo que pasa Que mi Harry Lo han destruido Muy muy rápido Tío Y hasta me ha venido Uno Que tenía sangre fría Me va a tirar De la partida Creo Creo que sí Creo que sí A ver 100% de black Es enviado Pero creo que Va a tirar para atrás Tiene toda la pinta La verdad Seguimos Bueno Pues nada Llevamos 30 minutitos Si no Pues le damos A un duelo Por equipo Normal y corriente Y punto ¿Vale? A ver Vale Ha tirado El cable Madre mía Como ha tirado Ese hombre Del cable Vamos a jugar Duelo por equipo Para que finalice El vídeo ¿Vale? Como estáis viendo Dominio Está bien Pero La putada Es que te tiran Del cable ¿Vale? Y como hay Mala conexión De host A la puta Se fue Vale Vamos a jugar Otra vez Con la 1B40 Me acuerdo yo Que este juego Tenía un montón De vicio ¿Vale? Pero Al dejar de jugar Tanto tiempo Tío Este juego Se nota un montón Uy Terminal Mira Bonito mapa La verdad Ya sabéis Que este mapa Salió Remasterizado Para Modern Warfare 3 También lo pusieron Para Infinite Warfare La verdad Que este mapa Le han dado mucho uso La verdad Que está muy chulo A mí me encanta A mí este mapa Me encanta Vale Partida empezada Sí Partida empezadita Mira De putísima madre Madre Uy Madre mía Compañero Ese hombre Como me ha matado ¿No? ¿No te lo crees Ni tú O qué? ¿No te lo crees Ni tú? Y ahí Es que hay otro Vale He muerto Uy Me ha salvado la vida Que sí Me salvaste la vida Güey Vale Vale Voy a tirar esto ahí Y otra Efectivamente ¿No? Sigue 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 Tienen dos cosas Vale Voy a tirar esto Por aquí Tengo gente atrás O Ay Qué lástima Tío Me he movido En el momento exacto Digo Es que no sabía Tío El puto radar ese Macho Me da un coraje De verdad ¿Dónde está este hombre? Aquí Y hay otro Vale Perfecto La triple La triple Para mí La triple Es mía Opa Vale Es que hay gente Te voy a matar Efectivamente Te voy a matar Estaba claro Vale Vale Me voy Me voy No Me cago en la puta Tío Me estaba esperando Con el ¿Cómo me he matado? Con la escopeta Digo Con el sniper Vale Vamos a tirar Madre mía Ahí falló el predator Chaval Acojonante ¿Cómo puedo fallar El predator? Vale Muerto Muerto también Este Que hay gente Vale Vale Están muy camperos Están muy camperos Y hay que tenerlo Con cuidado Madre mía El analgésico Tío ¿Cómo aguanta Chaval El maldito analgésico Tío Es acojonante Vale Que no me mate Opa Uf Me ha puesto fino Oye tío ¿En serio? En serio Uy Vamos a silenciar Este Por Dios Está ahí Con el micrófono Pegándole Tosiendo al micro Como no tengo ganas De escucharlo La verdad Vale Estaba ahí Estaba ahí El pavo Última batalla Tío Opa No Me cago en la puta Tío Tío Están muy camperos No me gusta nada No me gusta para nada La gente muy campera Bueno chaval Con la escopeta Tío Acojonante Gracias Está muerto Oye tío Madre mía Aquí la peña Me estoy encontrando Con todos los buenos ¿O qué? Me encuentro con todos Los jugadores buenos Madre por aquí Te puedes quitar Compa Cuando usted quiera Te quitas Madre mía Tira Con el Oh Y había otro tío Ahí Había otro Ahí tío Están muy cerdos De verdad Cuando se ponen Cerdos Me da mucho coraje Tío La peña jugando Porque es que No se puede hacer Nada Tío Madre mía Tío Mira el pavo Macho Mira donde se ponen Tío Todo el rato Sin Todo el maldito Rato sin Es asqueroso Vale Yo también A ver Vale Me cargo a ese Vienen por aquí Me están disparando Por detrás En serio tío Nadie lo ve Macho Es acojonante Mi equipo Pasa por al lado Suyo Nadie lo ve Oye gente Tío Es que nadie lo ve Tampoco O que Ahí está Fuera Cuidado El John este Es muy pesado También Es igual de pesado Que yo Más o menos Te van a pegar Un tiraco Que lo vas a flipar En colores Vale Me lo llevo yo Aquí hay gente Yo te pongo Aquí el Claymore Por si acaso Lo quieres coger Te he dicho que Ahí vale No tengo carroñero Vale vale Van a esperar Que lo maten Muerte Derrota tío Derrota 25 12 vale Vamos a jugar Otros chavales Vale Para finalizar Este Este vídeo Vale De Modern Warfare 2 Chavales Yo creo que está Bastante bien Algunas veces pegaré No creo que haya pegado Ningún corte Porque ha sido todo Super super rápido El cual Ha encontrado Partidas muy rápidas Y bueno Bastante Bastante bien Bueno Es que hay muchos Rusos Madre mía Rusito Joder M21 BR Tío La mierda de armas En serio Asco de francotirador A mi no me gusta Para nada Vale Como estáis viendo Pues hay gente Que sin prestigio Hay gente Prestigio Máximo Gente nueva Por lo veo La verdad Estoy viendo mucha gente Nueva Mucha gente nueva Y eso Pues mira Está bien Significa que hay gente Que se lo está comprando Bueno Para ser la última partida Chavales El precio del juego La verdad Que no tengo ni idea De cuánto es Creo que son En España Creo que son 15-20 euros Lo que te cuesta Modern Warfare 2 Para PC Me han dicho Que se puede jugar muy bien Que no hay hackers Vale chavales Por si acaso Alguien los quiere saber En PC Se puede jugar Muy Muy bien Porque hay servidores Dedicados Vale Creados por la comunidad Vale Y bueno Pues si ven algún hacker Lo tiran para afuera Y se puede jugar Muy muy bien Chavales Ya depende del vicio Que tengan la peña Que solamente tendrán Un vicio bastante poderoso Ya cada uno Que haga En sí lo que sea Vale Pero bueno El precio de en PC Es bastante barato El juego creo que cuesta Unos 10 euros 12 euros Vale Y bueno Pues tenéis el enlace Por cierto De si queréis comprarlo Baratito Lo tenéis en la descripción Chavales Por si acaso Y bueno Pues está bastante bien La verdad Tenía pensado Comprármelo Pero de momento Como el juego va tirando bien Vale En teoría El juego va tirando Más o menos bien Porque de momento No nos estamos encontrando Vamos a buscar otra partida Venga Vamos a buscar otra partida Creo que va a buscar la misma Creo que sí Ah no Pero mira Ha buscado otra Estáis viendo ¿No chavales? Que busca súper rápido La partida Así que bueno Última partida Chavales De este Modern Warfare 2 En Play 3 A tope Vamos a ver qué tal Y bueno Este mapa de High Rise Que bueno Esta partida está Ya muy empezada Me van a pegar un francaso No me aparezca A ver a tú Pero bueno Como estáis viendo Vamos a ver Bueno esta partida Si está hackeada ¿Vale chavales? Como estáis viendo Esta partida Si está hackeada Un poquito Porque bueno Pues es lo que tiene ¿No? La gente Ahí está Ya termina la partida Qué mala suerte Vale El que tiene pinta Es el Anti-Easy ¿Vale? Que ese será Supongo que El hacker De la partida Madre mía En serio Tío Joder Cómo aguantar Esa respiración Por Dios Cómo aguantar Esa respiración Vale Pero gente Muy nueva Muchas cuentas Nuevas Increíble La verdad Me resulta Extraño Ver gente nueva Tío Vale Vamos a buscar otra Tío Porque no quiero caer En el hacker Pero me va a caer ¿No? Mira otra vez termina Venga A ver si termina la partida Tío Porque tampoco quiero hacer Aquí un vídeo De tren Madre mía No quiero hacer Un vídeo De dos horas Tío Ni nada de eso Quiero una partida De duelo por equipos Y que Y terminamos A ver si busca Es perdiendo más jugadores Ahí está Vale un poquito Joder tío Vaya paliza Nos están metiendo ¿No? A ver si podemos Remontarla ¿Por qué no? ¡Oh! Madre Hostia ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto eso? ¿Cómo me va a matar el pavo? Cuidado Están disparando Tío Bueno Bueno Tranquilo La verdad Que hay gente Muy viciada Este juego Yo antes Estaba muy viciado Pero ya Dejé de tanto vicio Tío Bueno Esta conexión Que estáis viendo Ahora es Increíble ¿No? Esta conexión Es muy buena Eso sí que decirlo Están los putos Kikos Siempre Los Kikos Siempre están A la orden del día ¿Vale chavales? Los Kikos Siempre están a la orden del día Ese va a 30 Mira tío Me mata a mí siempre Así que es increíble Los malditos Kikos Tío Te puedes quitar el medio Por favor Gracias ¿Qué hay gente? ¿Se va a meter gente? Madre Pero bueno tú A ver Quiero ver la repetición Tío Parece que me matan De una ráfaga Macho Eso ya Bueno A ver A ver A ver A ver Bueno Vale 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 Ahí tenemos Al hacker Chavales Ahí tenemos Al hacker Vale Va a finalizar la partida Chavales Aquí estáis viendo Como un poquito Habéis encontrado Hacker Habéis encontrado Partidas hackeadas O habéis encontrado Partidas de dominio Que se pueden jugar Francamente bien A no ser que En un tirón de conexión Duelo por equipos Bastante simple Que te puedes encontrar Bastantes partidas Bastante rápidas Así que chavales Espero que os haya gustado Que os haya sirvido Si os gusta este Modern Warfare 2 Mi intención es Que si lo veis Muy barato Os lo compréis Si tenéis un buen PC Comprárselo en PC Está súper tirado De precios Chavales Súper súper tirado Y si usáis El código de descuento Bueno el código de descuento No Un código que tenéis abajo Me dais a mi dinero A la compra de instagaming Vale chavales Como siempre Espero ir todo Que votéis el vídeo Y decidme en los comentarios Cual quiere Bueno el cual quiere no Decidme en los comentarios Si queréis más vídeos Así explicando Cómo está Los Call of Duty En 2018 Así que chavales Nos vemos Por supuesto En el próximo vídeo Adiós